Hola amigos de MxUnOnboard, ya hemos terminado los entrenamientos cronos aquí en Calatayud y bueno, ha ido bastante bien, mejor de lo que pensaba realmente. He terminado en primera posición y bueno, pues esto me da una motivación increíble para mañana, es un tributo que se me ha dado bien en años anteriores. Y bueno, lo que digo, pensaba que no estaba primero ni muchísimo menos cuando he terminado la vuelta, no ha sido una vuelta perfecta, pero ni de lejos y bueno, pues aún tengo ese margen, entonces bueno, pues muy buenas sensaciones para mañana y bueno, pues con puesto 1 para elegir parrilla esperamos hacer buenas salidas y buenas mangas. Gracias por seguirnos.